El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales coloniales. El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales. El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales. El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales. Cerrado. ¿Tú? ¿Tú? ¿Necesitas ayuda? Necesito un doctor. ¿Hola? Necesito... No te oigo, espera. ¡Sube! ¡Te he abierto el ascensor! ¡Venga, ven! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Olvídate de la puerta. Los mariscales lo cerraron todo. Usa el conductor. ¡Suscríbete al canal! Las horas de visita son de 10 a 1 y de 3 a 7. Gracias. No nos pillas en el mejor momento. Ya. No nos pillas en el mejor momento. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morly o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morly primero. Morly o Lingard deberían tener el código nuevo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley, siempre la llevada encima. Encuéntralo. Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico. Tranquila, estoy intentando averiguar qué es esto. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. ¡Atención! 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 Tiene un traje espacial cálido y muñido. Te lo pones. Te encuentras alejado del mundo. Escuchas el sonido cálido y grácido de tu respiración. Los problemas no pueden atravesarlo. Estás solo, pero a salvo. ¿Cómo te sientes? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.